¿Cómo sería el Athletic Club de Bilbao histórico de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo hoy confeccionaremos el mejor once histórico del Athletic Club de Bilbao. Bueno, vamos, retomamos esta gran sección del canal, en la que ya hemos realizado once históricos, tanto del Barça como del Madrid, como del Atlético de Madrid. Y en el vídeo hoy, pues bueno, viendo también que el equipo Bilbao está inmerso en un pleno proceso electoral, pues bueno, como he dicho, he decidido realizar el mejor once del siglo XXI de este equipo. Y como he dicho, pues bueno, están saliendo muchos rumores, vamos, tenemos las candidaturas tanto de John Uriarte como de Ricardo Barcala como de Iñaki Arechabaleta. Y como he dicho, pues bueno, lo que estamos escuchando en los medios normalmente, pues son multitud de rumores, vamos. Dos de ellos han elegido a Néstor Valverde como el futuro entrenador y otro, por ejemplo, ha elegido a Loco Bielsa. Bueno, tengo un vídeo que dejé por aquí para que lo veáis. Y a mí realmente, pues bueno, a mí el que me gustaría sería ver de nuevo a Loco Bielsa en este Athletic Club de Bilbao. Bueno, como he dicho, este once histórico, bueno, va con matices. Es decir, yo este once lo he confeccionado desde que yo nací, desde que tengo uso de razón. Yo soy de 1996 y lo he hecho, pues bueno, con jugadores que han jugado desde esa época hasta la época actual, vamos. Sé que más de uno me va a decir, Andrés, no has puesto a Iribar, Andrés, no has puesto a Zarra. Y es verdad, es verdad, pero como os he dicho, como no son jugadores que han coincidido con la época que yo he vivido, pues por eso he preferido decantarme por otros jugadores que sí he visto más y que, bueno, aún así nos va a quedar, como os he dicho, un once bastante completo. En portería he tenido varias dudas. Es decir, a lo largo de la historia del conjunto de Bilbaín nos han pasado grandes porteros y Iribar creo que ha sido el mejor de la historia. Pero de los que yo he visto me voy a quedar con Kepa Rizabalaga. Kepa fue un portero que ya estaba despuntando en la cantera, es más, yo había visto varios partidos ya de Kepa y era como una de las grandes promesas del conjunto bilbaíno, ya no solo para el primer equipo, sino que también para la selección española. Y a mí Kepa me encantaba, o sea, es verdad que, bueno, alternó alguna que otra cesión un poquito difícil, pero en cuanto se afianzó en la meta bilbaína creo que fue uno de los grandes porteros de la liga española. Es más, estuve incluso muy cerca de fichar por el Real Madrid antes de irse al Chelsea y, como os digo, era un porterazo. Tenía una grandísima estirada por arriba, era un auténtico líder y uno de los mejores porteros, como os he dicho, de la historia reciente de este atletículo de Bilbao. En defensa, pues bueno, como lateral derecho aquí creo que no había ninguna duda. Uno de los mejores laterales derecho incluso de la liga española y uno de los grandes entrenadores que tenemos en la actualidad y nosotros que Andoni Rahora. Andoni Rahora, pues bueno, ha sido uno de los auténticos líderes de este atletículo de Bilbao. Subí y bajaba la banda, quedaba a gusto. Uno de estos laterales que ha marcado una época, de la escuela y creo que es uno de estos, como he dicho, de estos jugadores que ha dejado una huella imborrable en el viejo Salmamé y también en el nuevo. A mí me gustaba mucho, vamos, desde chiquitito fue un jugador que me llamó la atención, como os digo, al final. Pues también se ha terminado convirtiendo en un técnico bastante, bastante competente. Como centrales, pues bueno, hemos visto a lo largo de la historia muchísimos centrales buenos. Tenemos el caso de Rafael Cortes, es verdad que no lo vi mucho, pero lo que he visto me ha gustado. También tenemos el caso de Morevilleta, que pese a que terminó yéndose por la puerta de atrás, que también rindió a un gran nivel en el Atlético de Bilbao. Pero yo me voy a quedar con los dos centrales recientes de este equipo. Por un lado tenemos el caso de Emerick Laporte, un central que tuvo una irrupción espectacular. Es más, eso fue lo que terminó haciendo que Pep Guardiola se lo llevara al Manchester City por 70 millones. Y creo que fue un central que dio un rendimiento espectacular. Muy fuerte por arriba, un gran poderío físico sacando el balón, era un auténtico privilegiado, un gran central zurdo. A su lado, pues bueno, tenemos a uno de los líderes de este Atlético de Bilbao actual, que no es otro que Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, pues bueno, tampoco os hace falta que os diga nada más de él, ¿no? Uno de los grandes centrales consagrados de esta liga española. Yo creo que sin ir más, yo podría ser top 3 de este campeonato. Y es un central, pues bueno, con unas cualidades tanto físicas como técnicas espectaculares. Es más, ya estamos viendo incluso que se está haciendo un hueco en la selección española de Luis Enrique. Y como digo, es otro de estos centrales, pues líderes que encarnan los valores que tiene el equipo de Lezama. Como lateral izquierdo, pues bueno, también me voy a quedar con uno de los que está ahora, que no es otro, que es Yuri Berchiche. Yuri Berchiche creo que tiene todo lo que a mí me gusta en un lateral izquierdo. Es decir, un lateral rápido, físicamente es una auténtica veche, vamos, lo vemos subir la banda y es difícil tirarlo al suelo. Y es un lateral izquierdo, pues vamos, a mí ya me gustaba cuando estaba en el Eibar. Y bueno, se ha hecho amo y señor de la banda izquierda del conjunto Bilbao y no. Y en el doble pivote, pues bueno, en el doble pivote me he quedado con dos de los estandartes de aquel Atletic Club de Bilbao del Loco Bielsa. Como pivote defensivo me voy a quedar con Javi Martínez. Es verdad que con el Loco Bielsa jugó de central, pero creo que ha sido uno de los mejores pivotes defensivos de este Atletic Club de Bilbao. Ya no solo del equipo, sino también de la selección española, ya que ha rendido a muy buen nivel tanto en el Atletic Club como en el Bayern de Múnich. Y ha sido también, pues bueno, un jugador espectacular. O sea, lo tenía todo. Lo vimos jugando como central, un rendimiento espectacular. Lo vimos como pivote en este Atletic Club de Bilbao con esas grandes dotes defensivas. Y después, ese gran poderío aéreo que caracterizaba al equipo rojo y blanco. Y ha dado, como he dicho, un rendimiento más que sobresaliente en esta Atletic Club de Bilbao. A mí me hubiera gustado que hubiera regresado a la Atletic Club de Bilbao esta temporada cuando se dio la posibilidad. Pero bueno, como he dicho, ha sido uno de los mejores jugadores y uno de los estandartes, ya te digo, de una de las mejores épocas recientes de esta Atletic Club de Bilbao. A su lado me quedo con Ander Herrera. Ander Herrera, pues bueno, si hablamos de que Javi Martín era el pivote o uno de los líderes de este equipo en rigores defensivas, Ander Herrera era el que ponía la magia. O sea, es decir, un jugador de ida y vuelta, gran talento, un golpeo bastante bueno. Ese último pas, es más, yo me acuerdo que en el partido del Atletic frente al Manchester United en Old Trafford dio una auténtica exhibición. Y además era una de las piedras angulares del proyecto Bilbao. No, vamos, era básico en su esquema de tres centrocampistas. Y como he dicho, pues bueno, un jugador que hoy en día en la Atletic Club de Bilbao necesita ese talento quizás en la zona media. Y es otro también que yo me traería ahora sin ningún tipo de duda. Por la derecha me voy a quedar con Julen Guerrero. Julen Guerrero, es verdad que yo vi el último tramo quizás en el que ya su rendimiento pues poco a poco iba hacia abajo, pero ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de este Atletic Club de Bilbao. O sea, un jugador que encaraba, un jugador que tenía gol, un jugador muy vertical, en una gran conducción. Creo que tenía un valor incalculable en este Atletic Club de Bilbao. Pues ya os digo que yo vi quizás, no vi la época tan espectacular y aún así viendo la que era un poquito menos brillante, también me gustó mucho. Además que era uno de estos jugadores fieles, es decir, vimos que el Real Madrid lo llamó muchísimas veces hasta su puerta, pero bueno, él quería triunfar y retirarse como Bilbao y no. Por la izquierda, pues bueno, me he quedado con uno de estos cachorros también, pues que ha pasado toda su vida en el Atletic Club de Bilbao. Y a día de hoy, pese a que lleve una era, sigue siendo joven y no es otro que Iker Muniain. Iker Muniain, pues bueno, fue quizás uno de estos jugadores, una de estas promesas también que me llamaron mucho la atención. Además, pues, una de sus primeras temporadas, tuve la suerte de verlo en Chapin cuando jugó con el Jerez Club Deportivo. Y como digo, un jugador al que ya se le veían cosas. Es decir, era ese típico jugador bajito, regateador, rápido, muy vertical, le gustaba mucho driblar. Y poco a poco ya se ha ido convirtiendo en este centro campista y futbolista total, ¿no? Que baja, recibe, construye, golpea, pasa. Él es el que se echa el equipo a la espalda y vamos, estamos viendo ahora mismo un Iker Muniain muy distinto al que debutó en aquella época en este Atletic Club de Bilbao. Es más, el Iker Muniain de ahora es un jugador ya totalmente consagrado. Aquí, pues bueno, me he dejado jugadores, por ejemplo, mira, Fran Jetsch a mí un jugador que me encantaba. Además, estaba maravillado con su golpeo de balón. Ya conforme fui empezando a ver fútbol, pues ya veía bastantes goles de él, sobre todo de falta. Y otro de los jugadores que también habría puesto es a Joseba Echeverría. Y como delantero, pues bueno, aquí delantero os podría haber puesto también a muchos. Es que no me gustaba. Urzay también fue uno de los mejores jugadores que ya había visto. Sobre todo ese gran remate de cabeza que tenía. Pero yo me voy a quedar con los dos auténticos titanes de este equipo y los que han marcado la historia reciente. Que no son otros que Fernando Llorente y Ari Saduri. Llorente, pues bueno, fue también una de las grandes irrupciones en la cantera de Lezama. Vamos, conforme fue debutando como titular, fue metiendo goles. Un auténtico killer. Fue partícipe también de aquella gran temporada de Logo Bielsa, en la que dio esa auténtica exhibición en Old Trafford. Y llegó hasta la final del Europa League. Y ha sido uno de los mejores delanteros de la historia reciente de España. Es más, incluso en la selección española fue una pieza fundamental para que los de Del Bosque levantaran el Mundial de Sudáfrica. Lo tenía todo, pese a que era alto. Y tenía una gran envergadura. Metía muchos goles de cabeza con la derecha, con la izquierda. Era una auténtica boya en el área. Y eso, bueno, hacía también que él se llevara todos los marcas y también facilitaba mucho el trabajo de sus jugadores. Como he dicho, es verdad que también se fue un poquito por la puerta de atrás porque no quiso renovar. Pero a mí era un jugador que me llamó muchísimo la atención. Y a su lado, pues bueno, Ari Haduri. Fue realmente el que le dio el relevo a Fernando Llorente. Este también además tuvo una segunda vuelta a casa. Ya que bueno, la primera es verdad que no le fue muy bien. Pero bueno, es que en su regreso pues la rompió. Es decir, es más, incluso creo que las siguientes temporadas de Haduri superaron el nivel tan alto que habían dejado las de Fernando Llorente. Es más, vimos un Ari Haduri que en la temporada 15-16 es que echó la puerta abajo. Es decir, una Europa League bastante buena, metió 20 goles en liga, terminó jugando la Eurocopa de 2016 con España. Y creo sinceramente que es que ha sido el mejor delantero centro del siglo XXI de este Atlético de Bilbao. Además, pues lo que os he dicho, lo remataba todo. Es decir, tú le tirabas una maceta y Ari Haduri o te la metía o te la bajaba y la empalaba después. Es más, estamos viendo incluso ahora este Atlético de Bilbao que ha perdido esa referencia ofensiva. Es más, juega bien, pero no le mete un gol a nadie. Y yo estoy seguro que si tuviera a Haduri o tuviera a Llorente, probablemente el equipo hubiera entrado por lo menos en Europa. Así que nada, pues bueno, nos ha quedado un equipito bastante bueno. Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos a Kepa en portería. Defensa para Iraola, Laporte, Inigo Martínez y Yuri. Doble pivolte para Javi Martínez y Ander Herrera. Bando derecha Julen Guerrero. Bando izquierda Muniain. Y como delantero centro, Ari Haduri y Fernando Llorente. Como os digo siempre, un auténtico equipazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo. Y ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que os digo siempre. Tanto qué posibles jugadores hubierais puesto vosotros en este once que yo no he puesto. Así como qué otros jugadores que yo me he dejado en el tintero. Vamos, que probablemente me haya olvidado de alguno. Pues hubierais seleccionado vosotros para este once histórico. Y no hay mucho más. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis. Dejad un muy buen like. Y nos vemos en próximos vídeos.